The Washington Post, uno de los periódicos más influyentes de los Estados Unidos y del mundo, informó en su edición dominical de hoy sobre las recientes controversias que han envuelto al gobierno colombiano. María Camila Hernández. María Cristina, según el artículo del Post, hay un creciente nerviosismo en Washington frente a lo que viene sucediendo en Colombia. El Washington Post publicó hoy un artículo titulado Los escándalos rodean al líder colombiano, a propósito de las últimas revelaciones sobre las chuzadas del DAS. Durante varias semanas después de que estallara la noticia, los colombianos solo sabían que la policía secreta había espiado a magistrados, políticos de la oposición y periodistas. Ahora las sospechas indican que las órdenes de seguimiento e intervención de las líneas telefónicas salieron de la casa presidencial. Señala que esta suma de escándalos, que incluye la polémica por los negocios de los hijos del presidente y las pruebas que vinculan a congresistas uribistas con grupos paramilitares, se presentan en un momento clave de su aspiración para su segunda reelección. Según el ex embajador de Estados Unidos, Miles Frechette, citado en el artículo, Washington está cada vez más nervioso con esta situación y plantea la posibilidad de que estos escándalos restrinjan la ayuda de la administración Obama a Colombia. El Washington Post resalta la amplia difusión que han tenido las acusaciones del exdirector de contrainteligencia del DAS, Jorge Alberto Lagos, en los medios de comunicación colombianos, incluso en los que apoyan abiertamente al presidente. Destaca el editorial del periódico El Tiempo, que cuestiona que el DAS haya actuado sin el consentimiento del mandatario, siendo él mismo quien controla esa entidad. A pesar de todo esto, señala el artículo, el proyecto para aprobar un referendo que permitiría su reelección en 2010 sigue en pie y a punto de ser votado en el Congreso.